¿Te gusta Neugeans? ¿Y eres de CDMX? Entonces venda acá Toon. Nos vemos estos 14 y 15 de octubre, de las 11 a las 6 pm. Habrá merch original y fan más de Multifandom, las mejores banderillas coreanas y más. Te esperamos en Amsterdam 302 en La Condesa. La entrada es gratis y pet friendly.